Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti y a amar cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 la solución No sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé No sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido 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 Cómo te olvido